Como una enfermedad que se propaga rápidamente, puesto que viaja a través del aire, describe el investigador y licenciado en Biología y Química, Diego Campo, almildeo velloso o polvoso, un hongo que en escasos tres días envuelve totalmente las hojas de las plantas del melón. Son estas manchitas blancas, moricho, estas son esporas del hongo, que las cuales, si no las controlamos adecuadamente, pueden pasar a esta condición, que aquí ya se va incrementando la enfermedad muy fácilmente. Cuando tenemos las hojas bastante a esta condición, entonces, claro, el cultivo, o digamos en este caso el melón, no puede realizar sus procesos fotocenténticos adecuados y lo que llega es a la muerte de la planta. Que es lo que tenemos acá, ya la hoja necrosada, con colores cloróticos, y ya al final, pues ya miren ustedes estas hojas, por el efecto de la enfermedad, a lo que pueden llegar. El ataque ocurre sobre el revés de las hojas y se va extendiendo como finas manchas blancas que envuelven toda la hoja, la cual se va tornando amarilla para terminar secándose y pudriéndose, y en un color marrón oscuro. Curiosamente, la enfermedad no afecta a los pesiolos. Entre 20 y 30 días ya uno puede tener el cultivo bajo estas condiciones. Aunque de todas maneras, si uno deja incrementar la enfermedad, que digamos, dejó de hacer monitoreo en 15 días, se le sube la enfermedad, ya causa daños que pueden afectar el rendimiento. La muerte temprana de las hojas afecta el desarrollo del fruto. La prevención para evitar la enfermedad empieza, según nuestro entrevistado, con rotar el cultivo, elegir semillas resistentes al hongo, regular la densidad con la que se siembran las plantas y hacer un uso racional de la fertilización nitrogenada. Juega un papel importante, sobre todo el conocer el suelo. La nutrición del cultivo también es una parte fundamental para que la planta también pueda, tenga como esas defensas y mecanismos para poder contrarrestar un poquito la enfermedad. La mayor agresividad del mildeo velloso o polvoso ocurre bajo invernadero, debido a factores como la baja intensidad de luz solar, poca circulación del aire, exceso de sombra, altas temperaturas, pero sobre todo los niveles de humedad. Hay que tener cuidado sobre todo con el manejo del agua. Eso es algo, digamos, importante para este tipo de herramientas, porque aquí en invernadero la temperatura es mucho más alta y si tú te sedes en humedad, digamos, que no colocaste, que prendiste tu riego y lo dejaste prendido, entonces se pueden mojar las calles y eso es lo que no es adecuado. Sobre todo cuando llega el sol y que aumenta la humedad relativa, entonces ahí es donde uno tiene que tener ese cuidado de hacer los controles, porque entonces hay un microclima que el cual es el que favorece el desarrollo del hongo. Entonces el hongo bajo esas condiciones se desarrolla muy, muy, muy bien y puede llegar a hacer unas espurulaciones de estas magnitudes, que son ya muy agresivas y esto sí realmente baja el rendimiento o producción de nuestro cultivo. No generar un microclima adicional, entonces mantenerle sobre todo la humedad adecuada para que el cultivo se desarrolle sin haber un exceso de humedad, que es el que nos hace ese microclima, aumenta la humedad relativa y hace las condiciones favorables para que se desarrolle la enfermedad. La idea es que sobre las hojas no permanezcan gotas de agua libre por más de dos horas. Nuestro entrevistado recomienda también retirar hojas caídas por cualquier circunstancia, podar hojas y tallos a los que se les observe síntomas de la enfermedad, ventilar e iluminar el invernadero, conservar distancias prudentes con otros cultivos de curvitáceas que puedan ser hospederas del patógeno y aplicar fungicidas con regularidad. Cuando ya el cultivo está infectado, deben realizarse como mínimo cada siete días esas aplicaciones de veneno contra el hongo.